Bueno mis amigas y amigos, hoy llegamos a los 2500 suscriptores Bueno, aquí en mi canal del profe Rodolfo Rodríguez Alférez Bueno, entonces observen aquí que ya en dos días tenemos más de 32 mil vistas Si, ya los videos los están reproduciendo la mayoría de personas Vamos a mirar aquí otra estadística de social Esperemos acá, social, vamos a ver Y observamos que tenemos 2533 Hoy es diciembre 10 Esperamos que vaya subiendo mucho más Bueno, entonces estamos contentos porque acabamos de llegar a 2500 suscriptores Soy Rodolfo Cas y llegamos a los 2500 suscriptores Hola amigos y amigas, hoy llegamos a los 2500 suscriptores Y gracias a ustedes lo hemos logrado He recibido de parte de ustedes muchos comentarios que me llegan al corazón Por eso estoy haciendo cada día más videos educativos Le agradezco a la señora rectora Lidia Castro Romeo De la institución educativa Antonio Ricaute Cas Por brindarme su apoyo en esta ardua tarea Hola queridos amigos, felicitar al profesor Rodolfo Por su gran contribución a la institución Antonio de Caute Cas Y a todos aquellos estudiantes que requieren una explicación sobre la matemática Felicitaciones a mi profesor Rodolfo Gracias por tus apuntes a la educación Esperamos que sea uno de los mejores youtubers de Colombia Gracias Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez Mi nombre es Carolina Domínguez Y mi nombre es Leonardo Salazar Y nos gustan las matemáticas Y nos gustan las matemáticas